Tu mañana, va y cachicha. Gracias, Rubén. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar del caso Falcón, el tema que desde la semana pasada está copando todos los medios. Y ahí en esta semana se ha generado un debate a raíz de que ha salido a la luz varios diputados que están siendo investigados por esta operación. Y parece como que hay un tranque en la Cámara de Diputados porque hay algunos diputados que no están de acuerdo con levantarle la imunidad a los diputados que están siendo señalados. ¿Cuál es la situación en la Cámara de Diputados? Lo primero es que el levantarle la impunidad a un diputado es un trámite que tiene que agotar algunos pasos. Y en el caso particular de este caso no se han dado esos pasos todavía, ¿verdad? O a la Cámara aún esa propuesta. Pero independientemente de todo eso, nosotros somos de opinión de que todo aquel que tenga un caso y todo aquel que haya sido involucrado en una situación como esta y sobre todo involucrado en un tema tan espinoso y tan repudiado por la sociedad dominicana como es el narcotráfico, pues de verdad requiere y necesita que las autoridades tengan el mayor nivel de libertad y de posibilidad de investigar profundamente la vinculación de esa persona. Y no puede ser un parámetro el hecho de que sea diputado o no, o funcionario, sino que se puede investigar hasta las últimas consecuencias. Nosotros estamos plenamente de acuerdo. Yo creo que ahora bien eso tiene un procedimiento. Y la verdad que ese procedimiento no ha sido agotado aún. Para poder someter esta propuesta en la Cámara de Diputados, primero debe haber un juicio ya abierto. Hasta ahora este proceso está en cierre, está iniciando, aún ni siquiera se le ha conocido la medida de coerción. Pero nosotros, como partido político, estamos plenamente de acuerdo y más, yo exhorto a que los colegas renuncien a su inmunidad, renuncien a ese que no es un privilegio, propiamente dicho, porque realmente si lo conocen en la Suprema Corte de Justicia, ellos tienen solamente una sola instancia, mientras que los tribunales ordinarios tienen varias instancias para reconocer sus casos. De todo modo, yo creo que ellos deben hacer ellos mismos, solicitarle a la Cámara de Diputados el retiro de esta inmunidad para que entonces la justicia pueda profundizar de una forma más acelerada su caso y desclarecer su situación. Es lo que yo entiendo deberían de hacer. Pero todavía el caso como tal no ha llegado a la Cámara de Diputados. Rubén, en esta dirección, buenos días, Eduardo Andújar, un placer que esté con nosotros. Pues, en esta dirección, mi pregunta es la siguiente, nosotros tenemos un diputado que fue apresado en el aeropuerto de Miami, sin embargo ese diputado sigue cobrando su salario, la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados no ha dado un informe en torno a ese diputado, no ha conocido el caso en torno a ese diputado, hay varios diputados señalados en la Cámara de Diputados, el artículo 87 establece que la inmunidad no es personal, sino que el órgano, el órgano, es decir, el Congreso Nacional, es que reviste de inmunidad a los legisladores y por ende, si cualquier diputado somete al pleno el hecho de que se someta a votación una, vamos a decir, una iniciativa, una resolución que todo aquel diputado que está siendo llamado a la acción de la justicia, por decirlo de alguna manera, por temas de ilícitos, ¿verdad?, se les remueve automáticamente la inmunidad parlamentaria, eso se ha hecho en otros países, sobre todo en Centroamérica. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué tenemos ante esta aparente degradación que se ha visto en el Congreso Nacional, por qué tantas trabas, por qué no ponernos de acuerdo para que esto sea automático? ¿Usted tiene una acusación? Porque al final no sale más caro, hoy la Suprema Corte de Justicia está poniendo un juez adicional simplemente para conocer estos casos, que no debería ser, no debería ser porque están cometiendo ilícitos. Mira, la Constitución nuestra, la ley nuestra, no establecen un procedimiento tan simple como el caso. Recuérdate que nuestra ordenanza jurídica se establece que una persona es inocente hasta que un tribunal no diga lo contrario, hasta que un tribunal no emita una sentencia con las cosas debidamente juzgadas. Yo no estoy diciendo que tenemos que esperar a eso, yo estoy de acuerdo en lo que tú estás planteando. Estamos de acuerdo en que el legislador como tal pueda perfectamente renunciar y nosotros conocerlo y aprobarlo. Yo particularmente le solicito, lo exhorto a ellos a que presenten renuncia de su investidura para que este caso pueda agilizarse. Y ellos, si es verdad que son inocentes, no tengo, no estoy acusándolo, ¿verdad? Ni negando porque no tengo los elementos en mi mano para hacerlo, pero si ellos creen en su inocencia que denuncien a eso y permitan que la justicia actúe con libertad y ellos esclarecer su caso. Ahora, hay un trámite, hay una serie de trámites de tipo burocrático en la Cámara que para quitarla hay que cumplirlo. Y recordemos que ya nosotros tenemos la experiencia de dos casos que en el pasado, que fueron dos legisladores del Partido Revolucionario Dominicano, se acuerdan de aquel caso del diputado de San Francisco Macorí, creo yo, Pérez, el diputado de Quino, y otro diputado también que se levantó la inmunidad, porque la inmunidad solamente es cuando la legislatura está abierta. Si la legislatura mañana se cierra y durante ese proceso el legislador no tiene esa inmunidad. Entonces, lo que estoy planteando es que los trámites burocráticos aquí no son tan sencillos, quizás como en otros países. Aquí tienen una serie de trámites más. Respecto al diputado que está preso en los Estados Unidos, conversé recientemente con el presidente y dentro de otra cosa él me hablaba sobre ese caso, me decía que ciertamente ese diputado no estaba cobrando el salario, no tengo conocimiento exacto porque no manejo esas informaciones administrativas de la Cámara, pero siempre el presidente me dijo como que no estaban cobrando el salario. Ahora, de todos modos, yo personalmente entiendo que nosotros tenemos que crear la estructura jurídica y organizativa necesaria para que cuando sucedan casos de esta naturaleza la Cámara de Diputados fuera naturalmente cuando arrojen también alguna prueba porque puede resultar que en cualquier caso someten a una persona y cuando tú vienes a ver esa persona no tiene nada que ver con eso, que fue un caso de que lo sometieron ahí, pero de todos modos tiene que haber un mecanismo o debería haber un mecanismo que permita agilizar la eliminación de ese requisito para que pueda la justicia actuar con más profundidad. Rubén. Quisiera apuntalar. Sí. No, está bien, te escucho para hacer un planteamiento que quiero hacer. Hermano, Elvin Castillo por aquí. Dime, Elvin, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Mire, hermano, tú sabes que ayer conversábamos en este programa, ayer o antes de ayer, con el diputado Luis Enríquez del PLD Santo Domingo Este y Luis nos planteaba ya, obviamente, una opinión muy particular de él, pero él decía que la familia PLDista tuvo que salir del poder y ver desde afuera pasar hambre para entender que tiene que unificarse de cara a los comicios del 24 y el diputado Enríquez establecía que tanto la dirigencia de base de ambos partidos como la dirigencia media está totalmente de acuerdo, que no hay otro camino que no sea reencontrarse para volver al poder. Él establece que quien encabezaría esa boleta ya habrá que verlo en el futuro, que él no quiere adelantarse a eso. ¿Qué opinión te merece a ti esa consideración del diputado Enríquez? Mira, en algún momento, y eso lo estableció el presidente Ereo del Solano en una ocasión, la familia PLDista, la familia bochista, mejor dicho, perdón, tendrá que reencontrarse porque somos hijos de un mismo padre y de una u otra manera hay coincidencia. Entonces, esa familia bochista tendrá que reencontrarse en un momento, como ya nos reencontramos, para crear un proyecto de nación que permitió 20 años de gobierno. 20 años de gobierno, destacadísimo, porque tú puedes tener toda la contradicción que tú quieras tener con el gobierno del presidente Ereo Medina, y entiendo que cometió muchos errores. Yo creo que esa actitud de entender que del poder se puede todo, creó la base de cimentación necesaria para sacar al PLD del poder. Pero, la verdad es que fue un gobierno donde real y efectivamente la República Dominicana creció, se desarrolló, donde el progreso se aprecia a simple vista. En consecuencia, políticamente, lo correcto es que haya una gran unidad de sentimiento para lograr un objetivo, sin lugar a dudas que la fuerza del pueblo, como partido político, ha venido avanzando y creciendo destinosamente. Los acontecimientos ponen hoy al líder de nuestra organización política, el presidente Ereo Fernández, como el posible candidato presidencial con mayor posibilidad de lograr el éxito. Nosotros siempre estaremos abiertos a que en el futuro haya un punto de coincidencia electoral que nos permita retornar al poder una vez más. Rubén, ¿y qué dicen esas mediciones de trabajo que ustedes están haciendo? Danos algunos números. ¿En cuánto está la fuerza y en cuánto está Leonel hoy? Leonel Fernández hoy, 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 sin lugar a dudas, es el activo político más importante de la República Dominicana de cara al proceso electoral. Pero dame el número, número. Te puedo asegurar que Leonel hoy está por encima del 34%. ¿Cómo? ¿Cómo lo escucha? ¿34? Así mismo. ¿Y la fuerza como partido? Tú sabes muy bien que la fuerza como partido siempre estará por debajo de Leonel porque es carisma y el liderazgo del presidente de Leonel Fernández trasciende la frontera de nuestro partido. Y nosotros estamos mucho más bajitos que el presidente como partido. Además, somos una organización sumamente joven, la nueva, pero el presidente tiene una... Tú lo sientes en la calle. Tú lo sientes en la calle. Yo estoy seguro que todos ustedes de ahí en cabina, cuando salen a la calle y le preguntan a cualquier persona, ¿qué opinas sobre esto? La noticia que tú recibes de todo el mundo es para ti de malo resumen de Leonel Fernández. No, la noticia que yo recibo, Rubén, la noticia que yo recibo es la siguiente. Estamos cambiando. Llegó la decencia al Estado. Eso es lo que dice la gente. Eso es lo que dice el pueblo. Yo no entiendo que estamos cambiando. Pues perseguir a agotraficantes aquí, perseguir a agotraficantes que lo hemos hecho toda la vida. Yo te puedo citar a ti más de 20 casos que no solamente lo están persiguiéndolo, los que lo cogieron con la mano en la masa, con cargamento, camiones llenos, toneladas y toneladas de ropa. De manera que aquí siempre se ha perseguido el narcotráfico. Y sobre todo, quiero recordarte, queridos amigos, que este caso de ahora es un caso que no tiene nada más, que la Procuraduría nuestra está haciendo un muy buen trabajo y que es bueno. Y así debe ser, correctísimo. Nosotros lo apoyamos. Nosotros creemos que está en el camino correcto. Perseguir y escudriñar en todos los rincones cualquier indicio que se le presente para dar con la claridad en estos casos de narcotráfico. Nosotros lo apoyamos. Pero recordemos que todos esos casos trajeron aquí los norteamericanos y los presentaron la botella de Estado para que ellos ejecutaran y lo están haciendo. Aquí lo que tenemos es un gobierno que tiene, está muy lleno de buenas voluntades, porque hay que reconocer que el presidente Luis Hernández está lleno de buenas voluntades, un hombre, de mi punto de vista, correcto, un hombre bueno. El más serio después de Juan Vox. Continúe. No, no es más serio después de Juan Vox. Es un presidente bueno y un hombre serio. Aquí hemos tenido presidentes muy serios y muy buenos y ahí está la práctica, ahora bien. Y ahí está la experiencia, ahora bien. La verdad es que en este país todo el mundo quiere exceder. La verdad es que la inseguridad, la situación económica, el alto costo de la vida, la poca oportunidad está acabando con los dominicanos. Y cosas que no lo veíamos antes, lo estamos viendo ya resolvido. Verán estos días la cantidad de Yola saliendo para irse a Puerto Rico, un episodio olvidado de la República Dominicana. Y eso se debe a la grave crisis económica con la cual estamos viviendo hoy, que si bien es cierto, no es provocada por este gobierno, porque es fruto de una situación internacional con una pandemia que nos asustó a todos, pero lo cierto no es que este gobierno es el que ha tenido que lidiar con ella y es el que tiene que resolver esa problemática y no ha dado tiempo. ¡Rubén! Esta es la realidad. Hermano, un abrazo y invite a su hermano, porque ya usted no es el presidente de la Cámara. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No diga esto! ¡Ay! ¡Reivindíquese! ¡Reivindíquese, hermano! ¡Nos podemos sentar, beber un vino y hablar de política! ¡Y a fumar un purito! ¡Exacto! ¡Invite! ¡Para yo nutrirme, para aprender un poquito de tus sabios conocimientos! ¡Sigue ahí! ¡Bájale un chin al 34, Rubén! ¡Un abrazo, Rubén! ¡Bájale un poquitico! ¡Un chin! ¡Un chin chin! ¡Bueno, gracias, Rubén Maldonado! ¡Tu mañana! Bye, Cachicha ¡Bájale un poco! Gracias.